Mávila, hemos llegado hasta la calle Andrés Javrino Cáceres y como puedes ver, pareciese aquí un lugar, un campo de batalla. Mira todo lo que ha quedado en el piso y esto es consecuencia de esta explosión que incluso Mávila, cual proyectil también en este lado donde nos encontramos, ha llegado un balón de gas que incluso ha perforado la pared de una vivienda. Mira la perforación que hay en ese lugar y es que ha ingresado el balón de gas al interior de esta casa y mira cómo ha quedado todo en el piso Mávila, el techo ha caído, las calaminas, los vidrios. Estamos ingresando a la vivienda de una persona afectada, estamos prácticamente encima de los escombros como puedes ver y allá se encuentra ese balón de gas que yo te comentaba que ingresó por la pared que hizo ese orificio a unos centímetros nada más Mávila de la cama del señor que aquí habita. Incluso él ha salido herido con un corte en la cabeza que felizmente ya ha sido atendido, sin embargo se encuentra bastante mortificado y no es para menos, mira cómo ha quedado su vivienda, señor, inhabitable prácticamente. Mi nombre es Juan Gómez Pecho, mire, usted mismo ve, a usted le costa, mire todo cómo ha quedado mi vivienda. Mi vivienda, inhabitable, no sirve para nada. Yo creo que si el alcalde está cerca debería acercarse a que vea la situación que nosotros estamos hoy en día. ¿Dónde se encontraba usted al momento que escuchó la escucha? Yo estaba acá, yo estaba solo y gracias a Dios estaba solo porque no estaba mi señora, ni mis hijos, ni mi nieta. Felizmente que no estaba en su cama, señor, porque mire Mávila cómo ha caído el techo encima de la cama del señor Juan, que en ese momento felizmente no estaba usted acostado ahí. Menos mal que no estuve ahí, estuve sentado acá, como usted ve, y lo que me ha roto la cabeza y me ha cortado brazos, posiblemente sea el vidrio en la ventana y el estenillo ha caído del techo. Madre mía, señor Juan, te escucho. Sí, señor Juan, ante todo nuestra solidaridad, estamos recogiendo su pedido para que el alcalde inmediatamente verifique y empadrone a todas las familias afectadas. No sabemos exactamente todavía cuántas casas están en la situación de la suya, pero créame que Leila ha visitado por lo menos otras dos o tres viviendas. Que muy cerca de este grifo, usted va a poder pasar la noche en su casa, su casa está en condiciones, con quién vive y qué le pediría en este momento al alcalde, que lo podría estar escuchando perfectamente. Buenas noches, el alcalde debería venir a ver la situación que yo estoy, en mi casa está deshabitado, no sirve, no hay nada sano. Si ustedes ven el techo, las lunas, todo está enterrado, está deshabitado, no se puede dormir, la verdad no sé dónde voy a dormir, tengo mi señora, mi nieta y mis hijos. Bueno, le agradecemos a Juan esta comunicación, le agradecemos a Leila también el despliegue, por supuesto, y desde aquí hacemos un llamado importante a la municipalidad, a las autoridades. Hoy la gente los necesita, los afectados por esta tragedia los necesitan, no hay tiempo que perder. La última cifra de heridos ya llega a 70 personas, varios niños han resultado afectados, así que nosotros vamos a continuar, por supuesto, manteniéndolos informados.